¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Tenemos noticias de XDFiant y esto parece que se está convirtiendo en algo rutinario. No le preguntes a un hombre cuánto gana, no le preguntes a una mujer su edad y no le preguntes a Mark Rubin, el encargado de XDFiant, cuándo va a publicar su jueguito. Porque en los últimos días en Twitter puso un nuevo comunicado con tremendo textaco diciendo pues como se encontraba el juego, que esto de la transparencia que está teniendo Mark Rubin y todo el equipo de Ubisoft, la verdad es que se agradece. Y en dicho comunicado lo que acaba diciendo es que no llegan, porque dijeron dos posibles plazos para sacar XDFiant. El primer plazo que podía ser a finales de septiembre, que no tenía demasiada pinta, y el segundo plazo que ya sería en octubre. Pues bien, en el comunicado dijo que no llegan, como era previsible, no llegan a este primer plazo de septiembre, sino que van a llegar finalmente en octubre. Todavía no hay fecha oficial para que salga XDFiant, pero ya sabemos que en octubre prácticamente seguro, a no ser que en octubre otra vez se les vaya la flapa y pongan otro comunicado, va a ser cuando salga de forma oficial este juego. También en dicho comunicado, Mark Rubin decía que mientras que estaban haciendo distintos test, se han dado cuenta de que en XDFiant hay algún que otro error crítico que también están intentando subsanar mientras que terminan de aprobarle el juego por las third parties, ¿no? O sea que, bueno, pues han encontrado cositas que también van a intentar tratarlas para que el juego salga pues de la forma más completa y de la forma más elaborada posible. Sí que es cierto que están trabajando ya, y ya lo sabemos en el momento en el que salió anunciado el juego, están trabajando ya en el contenido de la primera temporada, y que vamos a tener un montonazo de contenido nada más que vaya saliendo XDFiant. Bien, aquí yo quiero plantear un siguiente escenario. XDFiant, si sale en octubre, sabéis que en octubre tenemos la beta de Modern Warfare 3. ¿Sacarán justo XDFiant justo en los fines de semana de Modern Warfare 3 para hacerle competencia a la beta de Modern Warfare 3? Porque ya sabéis que las últimas veces, cuando habían puesto la beta de XDFiant, Activision era quien había dicho, vale, ok, han sacado la beta de XDFiant. Vamos a poner nosotros el multijugador gratuito para quitarle posible público, posible audiencia al XDFiant y que puedan probar el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2. Bien, ¿creéis que ahora la estrategia de Ubisoft va a ser intentar sacar XDFiant justo cuando esté el fin de semana de la beta de Modern Warfare 3? Yo no me sorprendería que hiciesen esto. Sabéis que la beta de Modern Warfare 3 comienza el 6 de octubre y luego el siguiente fin de semana que es el fin de semana del 13. Que no se extrañe que del 13 al 15 pueda ser cuando salga XDFiant, a pesar de que todavía no tenemos fecha oficial. Si no lo hacen que coincida con la beta probablemente sea pues el siguiente fin de semana, ¿no? Del 20 al 22, por ahí puede ser cuando salga de forma oficial. Yo creo que esto ya es una opinión, que puede ser que estéis de acuerdo con lo que voy a decir, puede ser que no, pero yo creo que un poco el hype de XDFiant yo creo que ya se ha ido. ¿Por qué? Porque en el momento en el que en verano no teníamos nada que jugar, que no hemos tirado todo el mes de septiembre sin contenido en Call of Duty. Si llegan a sacar XDFiant el 31 de agosto, XDFiant en septiembre se come a Kot. ¿Por qué es así? Porque no hemos tenido nada de contenido en todo este mes de septiembre. Ahora, XDFiant va a salir en una ventana en la que va a salir la temporada 6, la temporada 6 de Call of Duty va a ser una temporada con bastante contenido, va a salir la beta del Modern Warfare 3, vamos a tener el evento de Halloween y es que además Modern Warfare 3 está ya a la vuelta de la esquina. ¿Puede ser que le cabe quitando audiencia XDFiant a Call of Duty? A ver, puede ser que haya gente que no se pueda comprar el Modern Warfare 3 y que diga, vale, pues me pongo a jugar XDFiant porque me divierte, me lo paso bien, lo puedo jugar con mis amigos, es gratis, ok. Pero yo personalmente creo que si este juego lo llegan a sacar, como prometieron en verano, ya no te estoy diciendo en julio, sino te estoy diciendo finales de agosto, principios de septiembre, porque todo este mes de septiembre es que yo he estado incluso jugando Ranked de Warzone porque no tenía que jugar, digo, es que no sé qué más hacer en el juego, no tengo ningún objetivo, no tengo nada a lo que divertirme, si llega a salir ese juego en septiembre yo creo que sí que podría haberse hecho un hueco dentro de la comunidad. Y a ver, no soy adivino, no puedo predecir el futuro, no puedo saber si Modern Warfare 3 va a ser un éxito, si la integración de la movilidad de Modern Warfare 3 en Warzone 2 va a ser exitosa, pero lo que sí que creo es que XDFiant le pasó un poco a la inversa que Apex, ¿no? Que Apex fue sacar trailer, a la gente le encantó el trailer y dijeron, ya disponible, ya se puede jugar Apex Legends. Y esto ha sido una beta, a la gente le ha encantado y no han podido darle más contenido, no han podido sacarlo de forma tan rápida que yo creo que el hype de la gente y el interés poco a poco ha ido decayendo. No sé qué opináis vosotros por los comentarios si el hype de XDFiant cuando acabe saliendo va a poder remontar. Yo personalmente creo que era buena ventana haberlo sacado antes, por supuesto que ellos habrían querido sacarlo antes y que no les ha dado lugar. Esto al final es pues como cuando vas a, yo que sé, a coger un tren o un avión y de pronto ahí atasco y llegas tarde, ibas con la prisa. Es algo pues que no podías prever del todo, por eso hace falta salir con tiempo de sobra para no perder ningún transporte. También en dicho comunicado, Mark Rubin decía que habían sido muy optimistas y muy agresivos con las expectativas que dijeron para poder sacar XDFiant. Vale, pues no es mejor en vez de decir eso de forma tan agresiva o de forma tan optimista de decir, oye, no sabemos cuándo va a salir el juego o esperamos que sea entre tal fecha pero ojalá lo podamos sacar antes. Es que yo creo que decepciona más a la gente que vayas atrasando un producto antes de que digas, oye, pues si ahora te sacan el trailer de una película y te dicen octubre de 2025, dices tú, pues vale, tiene buena pinta, pues ya cuando salga pues lo veré. Pero si te dicen que sale en octubre y llega octubre y te dicen, no, que sale en diciembre y llega diciembre y te lo atrasan otra vez, yo creo que eso también acaba causando rechazo, ¿no? Que sí, que puede ser porque estén terminando de prepararlo, que estén corrigiendo errores, que le vayan a meter más contenido, pero yo creo que ciertamente eso crea rechazo en la gente, ¿no? Que te vayan atrasando un producto y que llegue la fecha, que tenga ganas, que te vuelvan a atrasar, yo creo que genera un poco de rechazo. Como bien he comentado en los últimos vídeos y en todos los vídeos que yo he hecho de XDFiant, este juego no se va a comer a Call of Duty, menos aún como lo están haciendo y en la ventana en lo que lo van a sacar, compitiendo directamente con Modern Warfare 3, ya sea en el estado de beta o finalmente cuando acabe saliendo el juego. Si lo hubiesen sacado antes, sí que ahí podría haber roto un poco el mercado. Además, en el Twitter de Mark Rubin decía que está súper encantado pues con cómo está quedando el juego y que no solo están trabajando en lo que va a ser el lanzamiento, sino que además tienen contenido chulo preparado para los próximos años. No sé yo qué pensar de esto, ya sabéis que mucho del contenido que está en XDFiant es también pues traído de otras facciones, de otras partes, de otros registros de Ubisoft, que si lo del Watch Dogs, que si puede ser que metan en algún momento algo de Assassin's Creed, eso a mí me gusta porque al final es un juego pues que tiene menos recursos y si tienes renombres de Ubisoft que puedes ir metiendo en tu juego, pues oye, puede ser interesante, ¿no? Imagínate que de pronto te meten una facción de Assassin's Creed y puedes ir con Ezio Auditore por ahí escalando a tope, eso yo creo que puede ser interesante, creo que puede ser la hostia. Pero dice eso, que no es, el único momento importante no es el lanzamiento, sino que es el comienzo de este camino, el comienzo de este viaje y que por eso pues también están no solo centrándose en sacar el juego, sino que también en planear lo que va a ser las siguientes pues actualizaciones y el siguiente contenido que va a ir saliendo. ¿Me habría flipado jugar a XDFiant en julio y agosto? Sí, habría sido el mejor momento para salir porque no teníamos nada en Call of Duty y podríamos haber estado jugando todo ese tiempo a XDFiant y complementarlo con COD, sí, habría sido increíble. Que vaya a salir ahora en octubre, pues ¿qué quieres que te diga? Si a mí me dices que justo el mismo fin de semana, porque ya sabéis que yo al ir al Call of Duty Next, el primer fin de semana de la beta prácticamente me lo pierdo, porque yo salgo de Los Ángeles el día 6 y al volver aquí a mi ciudad de Granada, pues pierdo un día y pico de viaje. Es decir, que yo llegaré aquí el día 7 por la noche con 30 horas de viaje, reventado, no jugaré el día 7 y solo me queda el día 8 de beta. Si justo ese día sale XDFiant, ¿a qué voy a jugar? ¿A Modern Warfare 3 o a XDFiant? Por supuesto que voy a jugar al Call of Duty. Y el siguiente fin de semana, que prácticamente no he podido jugar a la beta el primer fin de semana, el segundo fin de semana voy a jugar a XDFiant y sale ahí. Pues no, pues voy a jugar al COD. Puede ser que alguna partidilla al XDFiant le diese, pero la prioridad sería Call of Duty. Yo creo que es mal momento para salir y quizás sabiendo que va a salir la beta de Modern Warfare 3, quizás a ellos incluso no les interesa coincidir, ¿no? Les interesa, pues, tener otras fechas distintas. No lo sé, a ver si acaban anunciando fecha oficial. Octubre tiene pinta de que ya sí que sí, si no se vuelven a ir los cables y no vuelven a tener otro problema grande, va a ser la fecha oficial de salida de XDFiant. Y sobre todo lo que yo creo que es importante y que es también digno de valorar es la transparencia que están teniendo la gente de Ubisoft con la comunidad. Porque directamente podrían no decir nada y no decir fecha oficial hasta que no estuviese todo preparado, ¿no? Sino que ellos han ido diciendo, pues, hoy estamos en este momento, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Yo personalmente valoro la sinceridad y que no me traten, pues, como si fuese un tontaina de no decirte nada, no ser transparentes, esto porque lo has quitado, ¿sabes? No sé, yo prefiero que vayan haciendo esto en vez de que te cierren Warzone 1 y no te pongan ni un tuit, ni un vídeo de despedida, ni una imagen, ni nada. Yo qué sé. Formas distintas de trabajar, octubre será cuando salga XDFiant, en el momento en el que se sepa fecha oficial, por supuesto que tendréis vídeos en el canal. Tengo muchas ganas de jugar a este juego, echo de menos jugar a XDFiant y si hubiese salido en septiembre habría sido increíble, pero bueno, va a ser octubre cuando acabe saliendo y ojalá este juego sea divertido y podamos hacer grandes vídeos aquí en el canal. Gracias por verme, nos vemos mañana por aquí de vuelta con un nuevo vídeo. Adiós. Tira al UAV pa' saber dónde están ellos, yo te campearé, mi arma dispararé, después de estar noqueado todo yo te lo tearé, algún like te mandaré, sin clase te dejaré, en el Warzone pa' ganar, tienes que jugarlo bien.